Señora Doña Isabel Allende Bussi, Presidenta del Senado de la República. Señor Don Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ex-Presidente de la República y Embajador Plenipotenciario de Chile ante el Asia-Pacífico. Señores Embajadores y Representantes Diplomáticos. Señores Jefes de Departamento y Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Señoras y señores. Señores, previo a las palabras que he de pronunciar hoy, cosa extraordinaria porque me toca subrogar al titular, don Alfonso Pérez Guiñes, que por razones de salud no ha podido estar hoy acompañándonos como sería su más profundo interés, debo leer una carta que el señor Pérez Guiñes ha enviado en esta oportunidad. Honorable Presidenta del Senado, señor Isabel Allende Bussi, presente. A través de este mensaje quisiera brindarle un muy cordial saludo a usted y a cada una de las autoridades políticas y diplomáticas, funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional y Público Asistente, al lanzamiento del libro ASEAN, La Nueva Frontera de Chile en el Asia. Problemas de salud me han imposibilitado acompañarles en este acto de gran relevancia para nuestra institución. Una nueva publicación de nuestro programa Asia Pacífico es fruto del trabajo constante y comprometido del equipo que encabeza don Cristian Tolosa, que ha permitido que nuestra biblioteca se constituya como un articulador de intereses y acciones ante el Congreso Nacional y las instituciones más relevantes vinculadas con una región estratégica para Chile. Agradezco el apoyo brindado desde la Presidencia del Senado a esta actividad, así como también al expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle por su permanente respaldo a este programa. Espero que los lazos que hemos logrado extender desde la Biblioteca hacia el Asia Pacífico sean un aporte significativo para traer nuevas temáticas de discusión a nuestro Congreso Nacional. Se despide atentamente Alfonso Pérez Guiñes, Director, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Seré breve. Excelentísima señora Presidenta del Senado, excelentísimo señor Embajador y expresidente de la República, señores diplomáticos, ustedes se encuentran hoy en la sede histórica de la Biblioteca del Congreso Nacional de la República de Chile, que por 131 años ha acompañado la tarea significativa, por cierto, de lo que significa legislar. Buena parte de la historia política legislativa de la Nación, de la República, también de alguna manera ha pasado a través de esta biblioteca y de las funciones que esta biblioteca cumple. Es una biblioteca particular, porque siendo su esencia una biblioteca parlamentaria, además es una biblioteca jurídica, tiene profunda vocación jurídica, también inclusiva y, por cierto, es una biblioteca de carácter semántico. Es en su dimensión de biblioteca parlamentaria que quiero detenerme un instante porque eso enmarca la reunión de hoy. Como tal, la Biblioteca del Congreso apoya el trabajo legislativo tanto de las comisiones, de las cámaras, así como de los señores congresistas, los honorables senadores y diputados de la República. En su dimensión de biblioteca parlamentaria, esta biblioteca hoy, con este acto, apoya un ámbito también muy especial, la diplomacia parlamentaria, que es ejercida por los presidentes de ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados, las comisiones de relaciones exteriores, los comités de diálogo político y grupos de interparlamentarios binacionales. En ese sentido, es una enorme satisfacción para nuestra biblioteca presentar este nuevo libro de la serie Asia-Pacífico, titulado ASEAN, la nueva frontera de Chile en el Asia. Elaborado por nuestro equipo de investigadores del programa Asia-Pacífico, que dirige muy acertadamente don Cristian Tolosa y que depende del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de nuestra institución, encabezado profesional y con fuerza por don Edmundo Serrani Pradenas. Este libro sistematiza la experiencia chilena en el sudeste asiático y, basado en ella, plantea nuevas proyecciones y sugerencias, convirtiéndose en una verdadera guía chilena para comprender el área y así realizar nuevos emprendimientos con los antecedentes y la historia necesarios. Estos antecedentes han sido los mismos criterios que han guiado la serie Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, iniciada en 2009 con el libro La Ruta Chilena al Sol Naciente, que aborda las relaciones entre Chile y Japón. Se continuó luego, en 2010, con la publicación de Los Andes a la Gran Muralla, que hace una relación de la experiencia chilena con la República Popular China y que además tuvo su versión en chino-mandarín, lanzada en Beijing en 2011. Al año siguiente apareció Dos Voluntades para el Desarrollo, libro que conmemoró los 50 años de la relación entre Corea y Chile y que recientemente ha sido reeditado en una versión traducida al coreano. La Biblioteca del Congreso Nacional también comienza a acercarse a ASEAN. La participación de nuestra institución en la Asamblea General de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA, realizada en 2013 en Singapur, permitió estrechar lazos con organismos afines de países de dicha región, lo que se plasmó en la asesoría prestada por nuestra Biblioteca a pedido de la Unión Interparlamentaria en el proceso de implementación de la Biblioteca Parlamentaria de Myanmar y del diseño de su repositorio digital. Queremos agradecer particularmente el apoyo brindado por la Fundación Imagen de Chile, que nos permitió realizar la investigación en terreno y la publicación propiamente tal de este libro. También, en nombre de la Biblioteca del Congreso Nacional, quiero agradecer profundamente a las autoridades políticas, empresarios, académicos e investigadores de los países estudiados y, en particular, al secretario de ASEAN, por las facilidades y buena disposición para conceder las entrevistas que han sido la base de esta publicación. Finalmente, nuestro reconocimiento y agradecimiento al estímulo de la excelentísima señora Presidenta del Senado, doña Isabel Allende Bussi, del excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Aldo Cornejo González, a los miembros de los grupos interparlamentarios de ambas cámaras relacionados con esta dinámica región del mundo, especialmente a los señores senadores don Guido Girardi, don Hernán Larraín y don Patricio Huócar, quienes dirigieron hasta comienzos de este año el Comité Ejecutivo de los grupos interparlamentarios del Asia-Pacífico. Querría concluir estas breves palabras trayendo a colación particularmente una antigua leyenda de Sukhothai, en donde había un rey, me perdonarán si lo pronuncio mal, Ram Kam Heng. Este rey había colocado una campana en la puerta de entrada a su palacio para que, y cito la leyenda, cualquier campesino que tenía un problema, que desazonaba su estómago o llevaba la enfermedad a su corazón, y quería hablar con él, no tenía más que hacer sonar la campana. Con el respeto que la leyenda y el rey merecen, este libro, señores, señora Presidenta, es esa campana entre dos culturas, la de la República de Chile y la de las repúblicas hermanas de estos países de ASEAN, que nos permiten hablar y entablar válidamente un diálogo profundo. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias.